Hoy me voy a enamorar, no me importa que me duele Haremos una locura, la noche entera Que pase lo que vaya a pasar, que sea lo que Dios quiera Si el amor es con dolor, entonces que nos duela Hoy me voy a enamorar, no me importa que me duele Haremos una locura, la noche entera Que pase lo que vaya a pasar, que sea lo que Dios quiera Si el amor es con dolor, entonces que nos duela Si no me importa lo que diga el corazón, nada impedirá Que yo, que yo, que yo, que yo Tan amigo en la cama, me despierte en la mañana soñando En tu pecho Voy a darte todo lo que te gusta que te dé Voy a hacerte el amor, una y otra vez Quiero hacerte mía, toda la vida Toda la vida, toda la vida Hoy me voy a enamorar, no me importa que me duele Haremos una locura, la noche entera Que pase lo que vaya a pasar, que sea lo que Dios quiera Si el amor es con dolor, entonces que nos duela ¡Mafió! ¡Eso! ¡Ey, de eso! ¡Mira la luz! Si te olvido, me acepto al oído Y después te pego un beso en esa boca Tú te vuelves loco, yo me vuelvo loca Tú me miras, yo te miro y me pongo crazy cuando tú me tocas ¡Ay, me provocas! ¡Ay, me provocas! ¡Ay, me provocas! Voy a darte todo lo que te gusta que te dé Voy a hacerte el amor, una y otra vez Quiero hacerte mía, toda, toda la vida Toda la vida, toda la vida Hoy me voy a enamorar, no me importa que me duele Haremos una locura, la noche entera Que pase lo que vaya a pasar, que sea lo que Dios quiera Si el amor es con dolor, entonces que nos duela ¡Gente de zona! ¡Pailú! ¡Mafio! ¡Colombia! ¡Colombia! ¡Para esta vez con Cuba! ¡Sí, señor! Si el amor es con dolor, entonces que nos duela ¡Uh! 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 ¡Uh!